¡San Roque! ¡San Roque! ¡Hemos venido a abarracharnos! Nos buscamos la vida, ¿no? Ya veis lo que está pasando, sin medidas. Nos tienen en callejones, esperando que nos vayamos. Nuestra familia está vacunada. Si está vacunada, ¿por qué no puedes disfrutar? Improvisar, básicamente. ¿Qué estás en casa de gente? Claro. Nos vamos para otro municipio, que abren hasta las 3. ¡Gracias!